El Atlético disfrutó de lo lindo en el derbi ante el Real Madrid Y eso que el partido no empezó bien para los colchoneros con la presión de Coque El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego Un cambio que resultaría clave para los de Simeone Y es que Saúl Ñiguez anotó a los pocos minutos de entrar al terreno de juego El mejor gol de esta 22ª jornada del campeonato Era el minuto 18 de partido Saúl inicia la jugada con un balón en profundidad para Mandzukic El croata se alcede a Siqueira y deja sentado a Carvajal Quedira pierde la marca de Saúl Ñiguez Que la recibe perfecta para adoptar de la única forma que podía, de chilena Sin duda uno de los goles de la temporada Y que sirvió para alcanzar la victoria de los colchoneros ante su eterno rival Por su belleza, dificultad, importancia por su repercusión en la tabla Gol de Saúl Ñiguez es el mejor de esta jornada 22 Viga BBVA ¡Gracias!